Los juegos que definen el día necesitan la atención y el esfuerzo de todos. Cada participante es esencial a la hora de la competencia. Ahora es momento de definir, vamos a jugar a todos arriba. Un juego que ya se jugó varias veces para definir. Arrancan los participantes, corren todos, se tienen que sentar arriba. Una vez que estén todos sentados arriba, tocan la campana. Son cinco participantes por equipo. En el caso del equipo rojo, son todos los participantes porque tienen cinco. Está preparado el equipo verde, quién va a ser, quién arranca y tiene la posibilidad de ganar el día. Estamos preparados ahí atrás, todos preparados. Esto es ¡Combate! Tienen que hacerlo en el menor tiempo posible. Vamos a ver qué tipo de estrategias usan. Acá ayudan Maxi y Congo a levantarse a las chicas. Tiene que subir Maxi, se resbala, se sienta campanazo. Campanazo está acostado, no sé si es válido jefe esto. Si está sentado. Vamos a ver la replay. Vamos. Para corroborar que todo esté en orden. Perfecto. Estrategias usan. Acá ayudan Maxi y Congo a levantarse a las chicas. Tiene que subir Maxi, se resbala, se sienta campanazo. Campanazo está acostado, no sé si es válido jefe esto. Si está sentado. Calma. 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 ¿Y jefe qué me dice? Le confirmo. 13 segundos. Pero antes vamos a verlo nuevamente. Bueno. ¿Qué tipo de estrategias usan? Acá ayudan Maxi y Congo a levantarse a las chicas. Tiene que subir Maxi, se resbala, se sienta campanazo. Campanazo está acostado, no sé si es válido jefe esto. Si está sentado. Señor, 13 segundos para el equipo verde. 13 segundos entonces para el equipo verde. Equipo rojo que tiene que hacerlo en menor tiempo para llevarse el día. Estamos todos preparados ahí atrás. Están todos preparados. Esto es combate. Arrancan con todo. Estrategias diferentes. Se suben solas Florencia y Eugenia. Y está para el campanazo. Falta Sergio. Sergio que se resbaló al igual que Maxi. Campanazo ahora sí. Y el reloj marca 11 segundos. 11 segundos. Ganador el equipo rojo. ¡Canteción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!